502 metros al auto acá tenemos el alambrado para que ustedes vean, acá estamos con mi amigo Esteban y acá tenemos los globos tienen la regla ahí Esteban para que vean más o menos que son 25 centímetros ahí tenemos 20 centímetros tiene la regla ahí está ahí está ese también bueno en este vamos a setear un poco para alinear y bueno no sé si vamos a reventar todo pero la idea es jugar un poco todos más o menos 25 centímetros de alto y de ancho es un este es el más chico a este una de mano abierta más o menos 502 metros y los otros también por ahí del ancho son todos parecidos son globos así que bueno acá ven que está la línea del alambrado esa sigue la otra línea del alambrado y allá está el monte y vamos a hacer la filmación de allá para que quede todo bien clarito ahí lo pasé por arriba pero van derecho que se lo pasó por arriba y 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